Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Rosalba Quiñones del Ecuador, donde administramos liberación por videollamada ayer en la noche y hoy culminamos con la segunda sesión de liberación. Vamos a escuchar. Hermano Camilo, a él le envío el audio. Bueno, en la liberación de ayer yo me sentí mejor, sino que la cara me quedó un poco congelada, pero hoy día, gracias a Dios, no siento nada de hielo en la cara. Mi hermano sí pudo lavar los platos y no se me movía la mano. Y los dolores que sentía en mi espalda desaparecieron. Los chillidos del oído desaparecieron. El dolor de mi pierna desapareció. Puedo caminar mejor y puedo hablar mejor porque casi no podía hablar. Me mordía la lengua cuando hablaba. Bueno, y yo le doy gracias a Dios que lo tomó a usted para hacerme la liberación, hermano. Yo le doy gracias, gracias, muchas gracias a Dios, a usted, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo le ayudó bastante. Que usted me haga libre. Ese es mi testimonio, hermano. ¡Eluya! Cristo libera. Dios le bendiga a todos.